La Guajira es el departamento más pobre del país, el 66% de su población, 726 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza. De estas, 435 mil personas viven en pobreza extrema. Nos aliamos Colombia Cuida Colombia, Banco de Alimentos de La Guajira, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y convocamos a muchos aliados en una estrategia que hoy se llama el Banco de I. Nace como una propuesta para mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de estas poblaciones. Estamos seguros que entre todos vamos a mejorar la situación alimentaria y nutricional de La Guajira, entre todos vamos a prevenir, a erradicar las muertes por desnutrición, a prevenir la desnutrición crónica y entre todos vamos a garantizar que en La Guajira tengamos cada vez más niños inteligentes, saludables y felices. ¡Suscríbete al canal!